La iniciativa de abrir todos los libros de la editorial de la Universidad Magdalena es por toda esta coyuntura que viene pasando por lo del COVID-19 en el que debido a la cuarentena y brindar los espacios no solo a la comunidad universitaria de Uni Magdalena sino también a todos los estudiantes de Colombia y el mundo entero que puedan acceder a textos, a manuales, a guías de enseñanza pero también que puedan tener literatura, poesía, cuentos para que la gente en general, no solo los estudiantes y los profesores sino también todo el mundo pueda digamos acceder a estos libros Quiero agradecer a la Universidad Magdalena por las estrategias implementadas que hacen de esta contingencia una oportunidad para crecer y recrearnos en especial por la apertura gratuita de iUX de su editorial que nos permite acceder a contenidos de alta calidad en diversas temáticas además de manejar una plataforma muy útil y de fácil acceso Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora